Arrancan las competidoras de la quinta en Laurel Park, retrasa la número 11, se queda última, salta rápidamente Faslani a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Golden Can, junto a ella aparece Clay Darling, en el cuarto se acomoda rápidamente Shata Star, luego trata de movilizarse por la parte interna Extra Crunchy junto a esta, viene apareciendo Tricky Nicky, más afuera lo viene haciendo Translay, dejando en los últimos lugares al 9 Poppy Monkey Baby, mientras que Auerstram Bow y la número 11 están en los últimos lugares, domina Faslani la prueba en 22 del primer cuarto de milla, ataca a Clay Darling para el segundo, en el tercero Golden Can, al cuarto mejora Shasta Star, en el quinto intenta movilizarse la número 5 Tricky Nicky, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, es la quinta competencia de la tarde, Faslani en punta, ataca a Clay Darling y se acerca Shasta Star por la parte externa, Shasta Star por el centro, está desplazando, se va a la punta, atropella ahora por dentro Golden Can, en el tercero se queda Faslani, al cuarto intenta movilizarse el 10, pasó a la punta Shasta Star, ataca Auerstram Bow por la parte externa, Shasta Star se defiende, insiste Golden Can por dentro, pero tarde le gana el 13 con caravanos, ganó Shasta Star, en el segundo el 10 Auerstram Bow, tercero Golden Can, cuarto para Star Crunchy. ¡Gracias! ¡Gracias!